Gracias, Luis. Hola. Gracias a todos por haber venido. Nos encanta tocar para vosotros, creedme. Esta es una gran causa, así que vamos allá. Esta es una gran causa, así que vamos allá. I'm going to feel the day begin. Wind on the waves, you're everything. One thought the sand you're here with me, it feels so right. Hola a todos. Gracias por haber venido. Nos gustaría interpretar algunas canciones, si queréis. ¡Qué alivio! Muy bien. ¿Qué pasa? ¿Has visto qué cara de paloli? I'm ready to fly with you. ¡Bravo! ¡Bien! No, 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 ensayaba cómo pedírselo a ella, ¿qué? Pero él ha venido contigo, de todos modos. ¿Crees que me lo pedí en serio? ¿Él y yo? Me habla. ¿No hay ninguna posibilidad de que él esté interesado en ti? Hola, Cleo. Ricky, ¿quieres bailar? ¿A ti no te gusta bailar? Depende de con quien sea. Vamos. Wee, eres un chico estupendo. Y tú una chica estupenda. Lo que yo necesito ahora es... bueno, un amigo. Y yo una amiga. Por eso me alegro tanto que hayas venido conmigo. Tú no estarás colado por mí, ¿verdad? ¿Por ti? No. ¿Por qué? Porque... ha habido un pequeño malentendido. ¿Qué estás haciendo? ¿Qué? Con Ricky. No había nada entre vosotros, ¿eh? Y no lo hay. Y además no es asunto tuyo. Pues ahora es asunto mío. ¡Quietos! ¡Los dos! ¡Qué mosca te ha picado! ¡Tú y Ricky! ¿Qué? Llevas tiempo detrás de ella. ¡Te equivocas! ¡Yo he estado detrás de ella! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Esta ya la tenemos! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! It's all about living in the ocean, being wild and free Cause I'm no ordinary girl, I'm from the deep blue wonder world Plan to see, I've got the power if I just believe Cause I'm no ordinary girl, I'm from the deep blue wonder world Plan to see, the world's my heart, so I'm the power Oh, 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 oh ¡Gracias!